Y así se fue el arroyo, su libertad No le llegó la hora de escarinar, no le llegó la hora de escarinar Escarinar, escarinar, escarinar Quiero que puse el canto que traigo por ti Mucha fe, mucha alegría, mi cum no es así Dijen en la cantelaria, por fe y devoción Se demuestra en febrero, por ti y mi canción Suena salves en sus pasos, con bolleritas de color En el amor al bailar Cantar es así, para ti mujer con amor Contamana te vio nacer, con mucho placer Cantar es así, para ti mujer con amor Contamana te vio nacer, con mucho placer Cantar es así, para ti mujer con amor Cantar es así, para ti mujer con amor Contamana te vio nacer, con mucho placer Bello baile de mi Perú, en árbolas con tu pañuelo Un mensaje de amor y paz, tus notas hay alegría Un motivo por qué soñar, suena solo, se escucha un solo La samba se pasea por la bandera, la samba se pasea por la bandera La samba se pasea por la bandera, la samba se pasea por la bandera Ay, que me te quería mirar, hasta vuelta al ladrón de amor Si no me quieres, quiero decir, por retirarme se acabará Todo, todo se acabará